¡Suscríbete al canal! de lo que vimos en estas elecciones que obviamente estuvieron manchadas de corrupción, estuvieron manchadas de impunidad de estos mañosos que tristemente, amigas y amigos, pues siguen traicionando a las y los mexicanos. Arrancamos amigos con la información y es que, amigas y amigos, hoy era importante se generara un cambio profundo en nuestro país y hoy este anuncio, por supuesto que está cambiando las cosas en nuestro país y se hizo desde la Cámara Alta, desde el Senado de la República se aplicó en este caso, se aplicó esta solicitud de que se termine con esta elección amañada. Veamos qué fue lo que sucedió el día de hoy allá en el Senado de la República. Al igual que en las últimas dos elecciones, el Gobierno del Estado nombra previamente... ...a ella en primer término, después aceptaremos preguntas de ustedes para que podamos contestarlas, si van orientadas y dirigidas a algún compañero o compañera de la Permanente, con gusto la responderemos o a ella, a nuestra invitada al Marcaraz. Adelante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, en primer lugar, agradecer profundamente el apoyo de quienes nos acompañan el día de hoy, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y justamente acompañando en este proceso de impugnación que ya presentamos hace una semana. Un proceso de impugnación que está basado básicamente en tres hechos. Número uno, tiene que ver con el primer agravio que fue el uso de más de cuatro mil millones de pesos de recursos públicos que se destinaron desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a favor de la candidata Lidia García Muñoz Ledo, la candidata del PRIAN en el Estado de Guanajuato. Al igual que en las últimas dos elecciones, el gobierno del Estado nombra previamente a sus candidatos, a los que quieren que sean sus candidatos, como secretarios de Desarrollo Social y Humano y de ahí los lanza, los catapulta a través de una serie de presupuesto que se inyecta a esta secretaría para de ahí estar operando a favor de una elección de Estado. En este caso fue el programa social denominado Mujeres Grandeza o también llamado La Tarjeta Rosa, personalizado en favor completamente del entonces titular Lidia Deniz, que después fue la candidata del PRIAN, como ya lo decía. Este uso electoral del programa fue tan burdo que durante el inicio de las campañas se incrementaron los recursos, es decir, esto se aprobó con mil quinientos millones de pesos al inicio del año, ese era el presupuesto. Posteriormente lo llevaron hasta cuatro mil veinte millones de pesos para con esto estar operando durante las campañas electorales, durante la campaña electoral y dispersar a trescientas mil tarjetas recursos, recursos que rondaban entre los nueve mil y los doce mil pesos. Con esto eran recursos que se estuvieron entregando de manera focalizada y con criterios evidentemente electorales. Pues ahí está, amigas y amigos, estas son las razones por las que se estaría impugnando la elección, la entrega de la tarjeta Rosa. Aquí ya habíamos platicado que esa es una de las formas que estos gobiernos de oposición se habían incrustado desde hace tiempo en varios estados de la República. Y por supuesto el PAN no iba a permitir perder el estado de Guanajuato, es de los pocos que les quedan con esta nueva conformación del poder político en nuestro país, donde Morena arrasó sin ninguna duda a lo largo de la República. Es el partido que tiene en su poder pues más estados y gobierna a más mexicanos en los estados y el PAN por supuesto iba a cuidar a toda costa los poquitos espacios que le quedan, en este caso Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. Guanajuato. Guanajuato desde hace tiempo está tomado no solamente por la delincuencia sino también por estos grupos políticos que hicieron de todo. Porque ella habla la excandidata de Morena que ahora pues ya dio a conocer se va a impugnar esta elección que se anula por completo. Pues Morena vivió ahí en Guanajuato momentos terribles que nos muestran pues como el poder político está entrelazado con los poderes fácticos, en este caso la delincuencia, acuérdense lo que pasó en Celaya donde pierde la vida la candidata de Morena, Gisela Gaitán, quien pidió se le protegiera a la autoridad estatal y sin embargo pues esta autoridad se hizo de la vista gorda, se hizo pato y vean lo que sucedió. El presidente ha denunciado una y otra vez lo que ha sucedido en este estado con el fiscal de Guanajuato que es intocable, que ahí en este caso pues tiene un control, está coludido con Diego Sinue que primero muy machito decía no iba a acudir a las mesas de seguridad y al final le temblaron las patitas porque su estado se convirtió en uno de los más violentos en nuestro país. A lo largo de estas campañas los candidatos morenistas en ese estado en Guanajuato pues vivieron acoso, represalias, violencia y todo eso se sumó a los programas que se estudiaron entregando de manera ilegal fuera de tiempo en el estado. La tarjeta rosa aquí de hecho hicimos unas denuncias de cómo se estaba entregando y cómo pedían amigas y amigos las autoridades de Guanajuato las credenciales a las madres de familia para poder acceder a este programa. Esa forma de fraude es la que ha combatido el presidente López Obrador y es la que supuestamente los pianistas han denunciado de los apoyos sociales, fíjense ustedes cómo son las cosas y cómo la hipocresía panista por un lado le una y otra vez han denunciado los programas de los adultos mayores y otros más que se encuentran en la constitución y que se entregan de manera universal para todas las personas sin distingo de color, partido, edad, etc. Y ellos utilizan los programas sociales de manera politiquera porque se los entregan a unos cuantos, no a todos, a unos cuantos y al final a esas personas que tienen acceso a ese programa social son obligadas a participar en las actividades partidistas, son obligadas a votar por el partido que está en el poder que en este caso en Guanajuato es el partido Acción Nacional, pero esa forma es la que han hecho los partidos de oposición para mantener sus cotitos de poder, por ejemplo Jalisco, Jalisco también es un ejemplo claro de fraude electoral, de porquería electoral donde las autoridades electorales de los estados no solamente se hicieron de la vista gorda, sino que formaron parte de la corrupción, formaron parte del fraude y por eso el presidente desde mucho tiempo antes nos venía platicando que tenían que desaparecer esos organismos electorales porque además de que es un gasto excesivo, un gasto oneroso, se prestan a corruptelas porque al final le responden a los gobernadores de los estados y los partidos de oposición pues van a hacer todo lo posible para no perder el poder para no perder sus privilegios y el recurso que se roban de los estados en Jalisco como fraude y en Guanajuato también estados gobernados por la oposición, uno por el Pan Naranja que es Movimiento Ciudadano Jalisco con el gobernador Alfaro y Guanajuato por el Pan con Diego Sinoé obviamente el Pan no iba a perder ese bastión y por eso implementaron esta estrategia que ya estaba cantadísima porque así han operado a lo largo de los años el Pan pero veamos lo que pasó con las tarjetas rosas Buenas tardes, disculpe, ¿qué programa están entregando? Disculpe, ¿cuál es la mesa atrás? Este, es lunes 15 de abril Ricardo Gómez Escalante, Secretario de Organización del Comité Central de Morena en plena... No, no, no puedes hacer eso, brode No puedes hacer eso, tranquilo, bro estoy documentando un delito electoral estoy acreditando un delito electoral ¿Ningún notario público? No, sí se puede lugar público Sí, claro que sí En temporada electoral no se puede entregar ningún... No, 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 no Sí, claro que sí ¿Cuál es su nombre? No, no me lo quites Bueno, no estoy acreditando entonces el que me está diciendo que no se puede No, no, no Esa es propiedad privada No, no, no Señores, señoras Las invito a que, por favor Me acabas de arrebatar el periódico, eh Oye, no Señores, les pido, por favor que no vendan su voto ¿Me puedes? Esto es un delito electoral ¿Me puedes apoyar, por favor? No, no, no ¿Sí llaman a seguridad pública? Claro que sí Por favor Por favor No, que llamen a seguridad pública, brode porque está plagante delito aquí No se pueden entregar programas sociales en temporada electoral Sí, sí ¿Pueden retirar, por favor? No, no se puede, brode No se puede Sí Bueno, llámele nada más Oye, brode No estoy haciendo nada más Nada más ¿Se puede retirar, por favor? Están pidiendo la INE ¿Se puede retirar, por favor? En plena temporada electoral ¿Aquí no puede registrar? ¿Están tomando votos, por favor? Ahí estás Ahí, ahí se ve ¿Cómo estás? A ver, tranquilo, brode Tranquilo, tú vete, por favor Tranquilo, brode No, es que venga, no, no A mí no me avientes Están pidiendo A mí no me avientes, por favor Yo estoy aventando, brode ¿Están pidiendo? Por favor Trae aliento alcohólico A ver, tengo el tiento alcohólico A ver, ya vamos Aquí espero, ¿eh? Aquí espero, ¿eh? Aquí espero el dictamen pericial Ya caminale Ya que quieres No, no, no No me estás aventando, brode No me estás aventando No, no, no No me estás aventando No, no, no No me estás aventando No me estás aventando ¿De aquel lado? No, 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 brode Están haciendo un delito electoral ¿Cómo es que yo voy a estar así? Estoy cerrando de la autoridad No, no Está diciendo Ve, a ver Llámenle, llámenle a la policía Llámenle a la policía Llámenle a la policía, ¿eh? Llámenle a la policía No, no, no Llámenle a la policía Yo no estoy agrediendo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es un delito electoral No, no, no Es un delito electoral Lo que están haciendo No, no, no Eso ya no me acaba Me están golpeando Tú me acabas de pegar No, no, no A ver, déjame pa' de Mira, rompiste Bueno, necesitamos Acaban de romper mi celular A ver, a ver Que ya Pero que venga la policía municipal Pero que venga la policía municipal Que venga la policía municipal Este individuo De aquí También No, no, no A ver Pues ahí está Amigas y amigos Son violentos Cuando Uno Denuncia Y Los exhibe Como lo que son Traidores Corruptos A la patria Que son capaces De todo Y fíjense ustedes Esto también Ya lo había denunciado La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Esta entrega De recursos Violentando La constitución Porque en periodo electoral No se pueden Otorgar Programas sociales En Jalisco Y en Guanajuato Les valió un pepino ¿Y quién lo denunció? ¿Por qué no Actuó La autoridad electoral? ¿Por qué se hicieron De la vista gorda? Esa es la pregunta Que todas y todos Nos debemos de hacer Por eso Tienen que cambiar Sí o sí Tiene que haber Un plan C Una reforma Electoral Profunda Para que no volamos A vivir estos Fraudes electorales Como el que estamos Viendo en Guanajuato Esto fue lo que dijo La doctora Claudia Sheinbaum En su visita Allá en Guanajuato Sobre las tarjetas rosas Porque se volvió Un tema nacional La entrega De estos programas Que hoy Amigas y amigos Tristemente Pues Le permitieron Seguir Con el control Al partido Acción Nacional De Guanajuato Veamos el video Se está cometiendo Un delito electoral En Guanajuato Con la repartición De la llamada Tarjeta rosa Y ahí exigimos Al instituto electoral De Guanajuato Que sancione Se está repartiendo Se está repartiendo En Guanajuato Una tarjeta Donde reparte Nueve mil pesos Que aparte Es Uno de los ofrecimientos De la candidata Del PAN O del PRIAN Aquí en Guanajuato ¿Dónde está El instituto electoral De Guanajuato? Tendría que haber Medidas cautelares Es una denuncia Que se está presentando Pero eso es Un delito electoral Del gobierno De Guanajuato Y de la candidata Entonces ¿Cómo es que no ven? Pero sí generan Condiciones adversas A los candidatos Y candidatas De Morena Y de nuestros Partidos aliados Entonces La denuncia Principal Que queremos hacer Aquí Es la llamada Tarjeta rosa Que además Es una copia De lo que ocurrió En el Estado De México Pero además Que se está repartiendo Con dinero En pleno Periodo electoral Con el ofrecimiento De la candidata Del PAN Eso es Delito electoral No solamente Administrativo Penal Entonces A todos los Habitantes De Guanajuato Ciudadanos Ciudadanas Que van a ejercer Su voto Este 2 de junio Que no se dejen Engañar La compra Del voto Es una dádiva Que se otorga En el momento Y lo que van a tener Son otros Seis años Como los que se han Vivido En este periodo En Guanajuato Pues ahí está Amigas y amigos Lo que dijo Claudia Schembaum Sobre Estos periodos Que se están Viviendo Tristemente Allá En Guanajuato Les decía Déjame Que se están Que se están Gracias.